Evan Piccolotto están viviendo una verdadera historia de amor. La pareja contrajo matrimonio hace apenas dos semanas, en un lujoso matrimonio que asciende a las 210.000 dólares. Ahora, ellos se encuentran disfrutando de su luna de miel, junto a su hijo. Sui y Saenz viajó junto a su ahora esposo a Estados Unidos, específicamente a Los Ángeles. Ahí visitaron los diversos lugares turísticos típicos de la ciudad. Además, su hijo pudo divertirse junto a los caracterizadores de sus superhéroes favoritos. Sus redes sociales fueron testigos de los divertidos momentos que pasaron en familia. Fotos en el paseo de la fama, junto a un Spiderman de la zona, un vídeo de un viaje en un lujoso Ferrar y demás momentos se pueden observar en la cuenta de Instagram de Sui y Saenz.